Buenos días, empresarios. Hoy vamos a cubrir cómo crear una empresa en los Estados Unidos que será ventajosa para su negocio. Los beneficios de crear una empresa incluyen protección de responsabilidad limitada, que usted y su propiedad no será personalmente responsable de ninguna acción legal emprendida contra su empresa. También se beneficia de impuestos favorables y la capacidad de generar crédito y recaudar capital. Iniciar una empresa implica la creación de los artículos de organización. Además, existen otros documentos y licencias importantes que las autoridades estatales y federales pueden requerir. Para crear una empresa, te hace falta la solicitud de sus artículos de organización, nombre de empresa, propósito de la empresa, dirección principal y postal, agente registrado, que podríamos ser nosotros, y licencias comerciales requeridas. Creando una empresa con Amerlawyer.com, incluimos en nuestro bajo precio un kit corporativo completo. Incluimos el sello y libro de la empresa, los artículos de la organización, las actas de la empresa, los estatutos corporativos, el registro de propiedad de la empresa, resolución bancaria, membresía o certificado de acciones, búsqueda preliminar del nombre de la empresa, consejo legal y empresarial y 110% de garantía del precio más bajo sin honorarios de abogados ocultos. Llame a nuestra oficina al 1-800-603-3900 para obtener información específica a las necesidades de su negocio e incorporar por teléfono. O puede incorporar una empresa con nosotros por línea en Amerlawyer.com. El uso de un bufete de abogados para incorporar y organizar su empresa asegurará que todas sus bases estén cubiertas por casi el mismo precio que si lo hiciera usted mismo. Gracias por sintonizar a Amerlawyer.com y que tenga un gran día. ¡Gracias!